El sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, anunciará que habrá cortes al suministro de agua potable en 13 alcaldías, del 31 de octubre al 3 de noviembre, se ha recomendado a la ciudadanía que tome precauciones. Lee también, cómo pedir una pipa de agua ante el corte del suministro. A pesar de que se ha anunciado el recorte total para dos alcaldías, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, hay colonias que no aparecen en la lista del recorte de suministro. En las otras 11 alcaldías, hasta Potsalco, Benito Juárez, Coyoacán, Estacalco, Estapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Lálpan, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, habrá cortes parciales y solo afectarán a algunas colonias. Te puede interesar, cómo cuidar el agua ante el próximo corte en CDMX. Aquí la lista de las colonias afectadas por alcaldía. Hay que recordar que el gobierno de la Ciudad de México, proveerá agua a través de pipas que serán gratuitas, que serán supervisadas por la Contraloría General. Aquí las recomendaciones para sobrevivir al corte de agua, sin embargo la prioridad de las 650 pipas disponibles, será para escuelas, hospitales, reclusorios y asilos, por lo que te invitamos a tomar precauciones si vives en alguna de las colonias antes mencionadas. Gracias por ver el video.